El escultor Fernando Pugliese, junto a un equipo de 10 personas, trabaja contra el reloj para terminar un pesebre con 25 figuras de tamaño natural. Es su aporte artístico para celebrar el nacimiento del niño Dios en esta Navidad. En la avenida de Mayo, donde está el mástil, ¿viste donde está el mástil? Al costado del mástil van a ver unas 30 figuras de estas que están saliendo ahora desde el 19 que se van a inaugurar con inclusive la música que también se está componiendo para esto. Son 16 metros de largo, 17 por 8 de fondo, con las figuras estas que son muestras de la mega exposición del pesebre del año que viene. Pero el proyecto de Pugliese es más sabicioso. Él trabaja desde hace más de 3 años en el pesebre del Bicentenario. Se tratará de un pesebre que promete ser el más grande del planeta y que se exhibirá en la Navidad del año próximo. En este taller se está trabajando con las primeras figuras que van apareciendo de las cientos, o no sabemos cuántas, pueden ser miles de figuras, que el año que viene van a acompañar al nacimiento de Cristo para festejar el Bicentenario. Todos aquellos que quieran participar del pesebre con sus figuras o con sus personajes queridos, porque nosotros le hacemos la figura y van a ser peregrinos de un pesebre que ya tenemos 160 anotados, además de las figuras tradicionales, de los reyes, los camellos y todos los pastores, todo de tamaño real, que se pueden tocar, que se pueden fotografiar, no les hacen nada a la interperie y están hechas para que la gente interactúe con esas imágenes. La vivencia, como vos cuando vas al cine te emocionás, cuando aparecen imágenes, cuando aparecen sonidos, inclusive cuando aparecen colores, acá van a aparecer imágenes, sonidos, ya te dije, yo compuse la música, las figuras y todo esto vas a poder integrarte.